Cáscate 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 Es de... ¿Lobo él baratán? Ah, ya El video Oye, el de Rojera No, se cerca Algo frente, necesito más ¡Ahhh! Y me duele la panza Y luego estoy en la boca Y otra Un saludo, un saludo, un saludo. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. ¡Vámonos!